Ja, que tranza bonita, otra vez, es el FC, dice así Porque estando contigo es otro pinche pedo, ¿no? Porque te amo y te quiero y esto va para ti, mi niña Esto dice así, yeah, 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 yeah Porque te amo y te quiero, yo, yo, dice así Estando contigo no me hace falta nada, es que me vuelves bien pinche loco Con esa mirada y esos ojitos a mi sentido los vuelves loquitos, bonitos Esos, los lindos ojitos que te cargas, por ti me vuelvo cliente desde el cel Y hago un chingo de recargas, aunque a veces me aguito cuando tú te tardas Será porque neta te necesito, porque tú eres mi niña bonita, mi angelito Tú eres lo más bonito que me ha pasado Aún no puedo entender cómo tú en mí te pudiste haber fijado Pero lo que sí es neta es que me traes enamorado Y lo que más me late son tus besos, sabor a chocolate Me cae mi niña al que se te acerque, yo le pego con un bate Y es que por ti estoy listo para el pinche combate Y es que tú llegaste al rescate de mi corazón perdido Es que lo que siento por ti nunca lo había sentido Es que cuando yo te veo me sonrojo y me chiveo Porque los días estando contigo son geniales, incomparables Y es que a ti no te importa que yo no tenga modales Y no te interesa que tu familia no me quiera Porque no tenemos las mismas categorías iguales Pero me cae mi niña que si te casas conmigo Sus días van a ser de los pinches geniales Incomparables, si, incomparables Y es que la neta te quiero Y estando contigo pues al chile que es otro pedo, no Me traes bien loco y bien enamorado Y yo estoy enloqueciendo por ti Dice así, dice así Estando contigo no me hace falta nada Es que me vuelves bien loco con esa mirada Estando contigo neta que no me hace falta nada Ya te lo dije me vuelves loco con esa mirada Producciones Alexis de Camalandro Records Es el 2016 Otro pinche año loco Hay que dos Hay que dos Dice así Porque te amo y te quiero Y siempre quiero estar contigo G, 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 G Es el FC Es el FC Puro DLS ¡G, G, 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 G Gracias por ver el video.